¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? El permiso. Confirmado, tiene el permiso. Lo que más me sorprendió fue la forma en la que llegó. ¿Quién diría? Ese día cambió la vida de todos en el parque. Yo recuerdo que estaba por allá con Zeus. Y, claro, pensé... No sabía que se podía vender comida en el parque. No, no, pero eso no era comida. Era una experiencia. Buen chico. Los humanos también necesitan un premio para su comportamiento. ¿Y qué es lo que vendes? ¿Así se llama el plato? ¿Tiene caballo o algo? No. Es unicornio. ¿Quién en su sano juicio va a pensar que los unicornios existen? Y claro que... Un tipo los está vendiendo en el parque. ¡Zeus! ¡No! ¿Qué? ¿Qué estás comiendo? ¡Qué asco! No te voy a mentir. Me sentí tentado. Es decir, hay un letrero que dice unicornio en las buenas hierbas. ¿Qué tal si es unicornio? Soy humano. ¿Quién soy yo para desistirme a reverendo manjar de la naturaleza? Hasta que llegó un barbudo y nos enteramos de todo. ¿Y si existen? ¿Dónde los encuentro? No. Ellos te encuentran a ti. Es carne de caballo, ¿verdad? La carne de caballo no tiene la misma magia que la del unicornio. Sin mencionar esa brecha de aromas y texturas. Está bien. ¿Quieres un plato? Papá. No te preocupes, hija. Tu padre sabe mucho de gastronomía. He comido caballo y no me van a engañar. ¿Quieres un plato? No sabes qué es. Papá, 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 ¿qué le diste? Papá, papá. Dame más, dame más. Y paga. Todos se abalanzaron. Una locura. ¿Cuánto tiempo estuvimos? Media hora hasta que nos dieron el plato. ¿Sabes qué? Dame diez para llevar. No, no. Mejor uno me lo sirvo aquí y el resto me lo llevo. Perdón, 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 perdón. Eh, eh, ¿me das una? ¿Qué es eso? ¿Sangre? Mora, salsa de mora. ¿Cocolacha? ¿Qué es? Me llamo Pepe. ¿Qué es eso? Hola, Pepe. Me llamo Simon. Simon Terrier. Terrier. Como, como los perros. Yo tengo un Terrier. Se murió. Qué buen tipo. Simon Terrier. Suena europeo, ¿no? No es local. De seguro es por tanto extranjero en la ciudad. Qué buen tipo. Pero bueno, como siempre, no falta el que llegue a bañar a la fiesta. No es local. No. 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 Según yo, la gente protesta porque no tiene nada que hacer. A menos que seas desempleado, entonces ahí sí. O vegano. No, no. El punto es, si a la gente le gustó la carne, ¿por qué no habrían de comerla? Es decir, si es rico, es bueno para los humanos. A ver, necesito que me entiendan. Asumiendo que sea un unicornio de verdad, no es un animal en peligro de extinción. No es un animal protegido por ninguna ley, ni nada que sepamos. No pueden hacer nada. ¡Punto! El hombre tiene sus permisos, así que déjenlo a trabajar. Vlad, eso, good boy, good boy. Sit, sí. A ver, ¿quién te compró? Ya, yo pagué dinero por ti, entonces, sit. Bueno, al final del día yo no entiendo a estos protestantes. O sea, obvio que respetamos a los animales. Por eso, nos los comemos. Ok. Estoy listo. Tenía que prepararme psicológicamente para esto porque no todos los días comes carne de unicornio. Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el drama? Sé lo que estás pensando. Y no. Buenas tardes. ¿Me da uno, por favor? Me dicen que estos son únicos, son sabores exquisitos. Espero que así sea. Que traigan a mi mente recuerdos de algunos viajes de mis travesías cuando yo era joven. Gracias. Uy, efectivamente, estos son riquísitos, riquísimos. ¿Sabe? Me parece que yo ya probé en alguno de mis viajes algo similar. ¿Sabes cuando me fui a Canadá? ¿Va? Pepe, ¡déle! ¡Hay perritos! ¡Hay perritos! ¡Hay perritos!